Bueno, hoy estamos aquí en Citrico de la Lluvia, en la ciudad de Concordia. Estamos inaugurando un empaque, una remodelación del empaque que ya teníamos, incorporando una nueva línea de producción, que es la que está aquí detrás mío. Una línea de última tecnología que nos va a permitir triplicar prácticamente la capacidad de producción del empaque y está transformando a esta planta de empaque de Ayubi en el empaque más importante en tecnología y en capacidad de procesamiento de toda la región. Esta tecnología es inédita en la región del NEA, si bien existen máquinas de este tipo en el NOA, pero claramente es un salto de calidad muy, muy importante y que de alguna manera termina de corolar un proceso de un plan estratégico que iniciamos hace algo más de cinco años donde, con el convencimiento de que la actividad citrícola tiene que reconvertirse. Tiene que reconvertirse incorporando tecnología desde la plantación misma hasta el final, que es el proceso del empaque. Así que estamos muy orgullosos, esperamos que de alguna manera esto sea un incentivo a que otros sigan nuestro camino y obviamente es de público conocimiento que la citricultura atraviese un momento difícil, Ayubi no está ajeno a eso, por eso nos ponemos a disposición y creemos que trabajando codo a codo con el gobierno nacional y el gobierno provincial podemos hacer un plan de mediano a largo plazo y que la citricultura sea una actividad sustentable. Básicamente la fruta, para explicar a quienes no entienden de esta industria, las máquinas de clasificación de fruta trabajaban con dos dimensiones, peso y calibre. Las máquinas con esta tecnología incorporan una nueva dimensión que es la imagen, con la cual se permite primero empezar a clasificar por color la fruta, cosa que antes se hacía en forma artesanal o manual, y la segunda es, permite clasificar de manera mucho más certera y detectar enfermedades. Eso hace que la calidad de la caja terminada sea muchísimo mayor. Omar Chiarello, todo un referente para la citricultura en Concordia, bueno, bienvenido una vez más a Paralelo 31, tanto tiempo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, cómo están? Bienvenido a ustedes, la verdad que hace mucho tiempo que nos encontramos, los felicito por el programa, por todos los premios que han tenido, así que, y bueno, hoy nos encontramos en un lugar también como para festejar, así que bienvenido nuevamente, estoy representando a la Asociación de Citricultores de Concordia, a la Federación de Citrus, creo que como dirigente patronal tenemos que aplaudir la inversión que está haciendo esta empresa, que creo que marca un ante y un después de la citricultura. Esta empresa ha decidido afrontar la crisis con inversión, así que creo que, y ojalá así sea, que esta empresa sea la que se transforme en la convocante de los pequeños productores, porque acá no hay una citricultura distinta, acá hay una sola citricultura, hay productores grandes y productores más pequeños, pero hay una sola citricultura. Así que creo que esta podría llegar a ser lo que siempre necesitó el sector citrícola de nuestra región, una empresa que fuera convocante, en la cual los productores podamos tener la tranquilidad de que podemos acceder a la tecnología, que por volumen de producción a veces no lo podemos hacer, y aparte que tengamos asegurada la comercialización, y no es menor. Nuestro programa está orientado el turismo, ¿no es cierto? Pero también siempre nos gusta meternos en estos temas que tienen que ver con la identidad, y justamente la citricultura es identidad para la provincia de Entre Ríos. Así que es una excelente noticia, ¿no? Que se apuntale que, bueno, ante la crisis, ante la adversidad, pongamos en marcha la imaginación, las ideas, para sacar esto adelante, para que no se quede, para que Entre Ríos siga siendo sinónimo de citricultura a nivel nacional e internacional. Yo no tengo duda, desde el punto de vista turístico, que Concordia, a ver, se merezca el nombre de Capital Nacional de Citricultura. Creo que no es menor y es responsabilidad nuestra. Pero también como generadora de mano de obra, nosotros tenemos, como empresarios del sector, tenemos que ganar dinero, pero también tenemos una responsabilidad, que es la responsabilidad social, que no es menor, y cada uno la asumimos con eso. Cuando estamos en crisis, el primero que sufre es el obrero. Y creo que, yo que llevo unos cuantos años, lamentablemente, en esto, me ha pasado cruzar crisis, y la hemos superado solamente enfrentándola con la realidad. Y esto demuestra de eso, es decir, hay todavía gente que está decidida a invertir en el sector para sacarlo adelante, así que esto merece más que el reconocimiento del sector y también de Concordia, porque Concordia vive en la citricultura. Así que yo aplaudo nuevamente la decisión que ha tomado esta empresa, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.